¡Sed bienvenidos y bienvenidas a Resident Evil 2! Resident Evil 2 Que se me traba la lengua, ¿vale? Yo no doy para tanto, mi inglés es muy malo y mi pronunciación en español ya es mala. Así que eso, pues nada, vamos a empezar Resident Evil 2. Nada, dadme un momentito que coloque las cositas del Twitch y empezamos a darle. Ahí está todo, perfecto. Pues nada gente, historia, continuar, que vamos a continuar si no empezamos a jugar todavía. Una partida. Vamos a ir con Claire, no sé, me pica la curiosidad más Claire que Leon, no sé por qué. ¿Estándar? ¿Harko? ¿Pero guardar? No, estándar. Hay tres, siempre la de en medio. Esa es mi filosofía. Creo que la tengo apuesta con audio en japonés, lo mismo la dejamos con audio en español y ya está. No te lo hechos, no la de en medio. No te lo hechos, no te lo hechos. Ya, claro, me parece. ¿Puedo hablar más, por favor? Ok, vamos a hablar más. ¿Puedo hablar más, por favor? Ciencias. ¿Puedo hablar más tarde? No, no. No me la que te va a comer, Julio. No me la que te va a comer, me la que me la que te va a comer. ¿Que te va a comer? ¿Que es el lugar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cibata ¿Qué hago Paco? ¿Me mato? Nada, porque te va a comer el cerebro. ¡Comida de cerebro! Oh shit, here we go again. Entendido, a ver a Chris, vamos a volver. Aquí empieza el juego. Vale, la calidad gráfica. Vamos a cambiar el audio. Ahora saltamos la cinematografía y ya está. I'm so sorry por esta perdida de tiempo. Voy a poner el pañal ya que está. Seguro que tiene un doblajo un poco de mierda, pero bueno. Juzguemos. Vale, pero ahora parece que nos da tirón y la calidad gráfica está en media alta. Más alta, más alta que media incluso. Pues macho, yo pincho en el chif y no pincho en el chif y anda prácticamente igual. Ahí se da un tirón. Hola. Hola. Estaba clarísimo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Zombies. Hola. 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 Es que es un tremendo efectivo al zombie. ¿Estás bien? Sí, está perfecto, míralo Antes de ir a ver, no podemos coger aquí una barrita Un algo, no sé ¡Un palo! ¡Wow, wow, wow! ¡Tirón! ¿Cómo lo ven que iba todo? ¿Quién va? ¡Es un zombi! ¡No, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pocas películas habéis visto! ¡Madre de acaso! Tres tiros en la cabeza Esto tiene que tener cuerpo a cuerpo, ¿no? Vamos, digo yo Aunque sea uno así Basiquillo Por favor, tanta música de tensión Que ya está muerto el zombi, Julio Inecesario Eso porque vienen más, vale Vale, cuando apuntas Tarda un poquito en Colocarse la cuerda Ya lo pillo Caen de tres tiros en la cabeza Inventario Mapa Carta de la amiga ¿De qué vas, tía? Bueno, en este juego sí que nos iremos leyendo un poquito más De vez en cuando las cosas Está vacilando No es que esté vivo o no No, es que después de De vez le he metido tantos tiros en la cabeza Lo que me extraña a mí es que la cabeza sigue entera Colega Vaya mierda, ¿de verdad? ¿Así van a ser los zombis? Vaya un coñazo Estoy sincero Usar Pues ya no me quedan más balas Lo que es un coñazo ¡Oh mierda! ¡Oh mierda! Madre mía Lo intento Agárrate ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es Poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar de todo esto Rancón City Ciudad de Paragua ¡Eres policía! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Toda la comisaría ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Alerta, alerta! Esa que está llena de zombies. Aperanza. Aperanza. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. Lev, sal. ¡Sal, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Uy! Hostia, que torta. Te has roto por lo menos cuatro costillas, mínimo. Lumbaga. Lumbaga. ¡Cler! ¡Cler! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? Ardiendo. No puedo quedarme. No puedo quedarme. ¡Es peligroso! Ni tú menos. Le da igual el fuego. ¡Te veré en la comisaría! Eh... Sin bala. Perfecto. No puedo quedarme. Un rayo que salva algo. Ah, no es por allí. Casi veo un cordón de nami. ¡Que me comen los zombies! ¡Que me comen! ¡Parece el fin del nami! No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. Unos cioncitos muy desagradables, eh. Me mole bajo... Un poco algo de lo gráfico. Ya casi estoy. Para evitarnos el... Para evitarnos el... Joder, ostia. Buenas Antonio. Buenas tardes. Ay, que falso. Borde bloqueado. Bienvenido. Oh no. Esa barra... Ha atravesado el... Deja que hay por aquí. Voy a ponerlo con audio en inglés. Pero es que no sé. Tampoco... Me importa bastante poco. Entonces... Oh. Que tirones tio. Mira. Hay otro tiron. Al rato voy bien. Al rato da tironcitos. Mira. Otro tiron. Un momento. Voy a poner la gráfica de... Que tal, como vamos. Pues hemos empezado hace 16 minutillos. Tampoco te has perdido mucho. Voy a poner aquí la gráfica de como va... Usar el mapa. Oh. Muchisimas gracias por ese follow. Naomi98. Keep out. Ya. No, no, no. Yo no te he dicho que entre. Yo solo le he dado para que te asomases. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué buscas exactamente? No, entre. No, entre. No, entre. No, entre. No, entre. ¿Por qué entra? No, entre. Vuelve. Y está cerrado. ¿Hola? ¡Hola! Me cago en mi muerto, tú. Me cago en mi puta madre. Y yo no. Vamos mal, eh. Empezamos muy mal. Me cago en todo, tú. Encima esto me está dando tironcito. Si sigue dando tirones me voy a salir un momento y voy a bajar los gráficos. No, no, no quiero abrirse. Apunta, apunta. Vamos bien. No da buena espina eso. No me da buenas víveras. Me cago en qué se desconecta. Coño, pero es que hace unas cosas muy raras. Hay veces que estás apuntando y de repente deja de apuntar y se vuelve así como muy loca. ¿Por qué? No, 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 es que a ratos me siguen dando unos tirares muy feas. Vamos a tener que bajar. Yo apunto pero no tengo balas, ¿sabes? Apunto para la linterna más que nada. Para que me haga ese pequeño zoom. Ojo ya, vemos luz. Esto, a ver. Los fogonazos de luz son del juego. Si son de luz, sí. Pero no sé a qué fogonazo te refieres, yo no he visto ningún fogonazo. Mira, ¿ves? Cuando hace eso, cuando deja de apuntar de repente, me pone súper nervioso. Es como si dejara de apuntar. Balas, coña. Como que ha parpadeado la pantalla. Bueno, si te refieres a eso, sí. O sea, si es. Eso, sí. Si no, no sé. A mí no me ha parpadeado, ¿eh? O sea, estos parones que da ahí, que no son de luz, obviamente, son de que el juego no... Este que el ordenador sufre. Aunque no debería sufrir porque la CPU y la CPU, las dos van bien. O sea, si ha habido una luz que se enciende y se apagase. No, no debería. Esta musiquilla no me mola. Esta musiquilla no mola nada. Pero no la cierre. Verá, verás tú la que me voy a llevar aquí. Estoy viendo venir. Una. Dos. ¿No? La cámara está muy cerca, ¿eh? Del hombro. Eh, ahí hay alguien. Spread y primero as auxilio. Perfecto. Si te vuelve a pasar, Antonio, avísame. ¿Vas a dejar... ¿Vas a dejarse subir Red Dead? Ah, que se va a dejar de subir el Red Dead. No. En un principio no creo. O sea, en un principio vamos a seguir subiendo Red Dead. Aunque probablemente le demos al Red Dead por las mañanas. Que era más o menos cuando le dábamos al Age of Empires. Ya que ya lo tenemos terminado y es un juego que entre comillas dejaríamos. Entre comillas. Eh, probablemente lo jueguen los ratos libres. Por ahí suena a bicho. ¡Abrir! ¡Coño! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir dónde? ¡Abrir esta puerta! ¡Ah, allí! Y si no lo hago rápido, ¿qué pasa? ¿Te comen? Quiero saber si se lo comen o no se lo comen. Ahora aquí no se puede pasar. Aquí tampoco. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Abrir! ¡Estoy aquí! ¡La persiana! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbele! ¡Dame la mano! ¡Aquí, ayuda! ¡Pero espera! ¡Dame la otra mano! Yo lo dejaba ir, ¿eh? ¡Joco lo que tenía en la mano! También te tengo, dices. Pero se lo están comiendo tonteros. Ahí está, ¿eh? Y la Marvin, no es verdad. Derto, ¿se me escucha bien en relación al juego, Antonio? Una libretilla, ¿no? F, F por completo, ¿eh? Hay que buscar las tres bolitas, ¿no? Entiendo, colocarlas en el medallón que hay debajo de la estatua para abrir un túnel que va hacia abajo y luego sube hasta el parking y no fue manera de salir. Sí, se escucha perfecto. De acuerdo. Pa' hoy, ¿eh? Eso de morirse. Julio, no voy a ganar yo pa' cargadores, ¿eh? Coño, la hostia. Voy sin poder abrir esto. Pues voy a correr porque... En realidad... O sea, están saliendo bichos por dos partes. ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡No, no, no! El amochamiento. F. Atención, ponen. Atención, ¿por qué? ¿No se puede matar pegándoles? No, no tengo botón pa' pegarles. Y yo, pero colega... O sea, pero ¿cómo se juega esto? Pues es que ha tenido que vaciarle un cargador y más pa' poder... Ah, bueno, y no tengo... Si no tengo manera de salir, espérate, ¿yo pa' dónde coño voy? No sé pa' dónde tengo que ir. Pues nada. De aquí no pasa lo gente. Aquí nos murimos, ¿eh? Ah, no, que se puede salir por aquí. Más rápido, muy allá. Pégale, hombre, pégale. Ahí está, muy buena esa. Ese señor es más zombi que señor, ¿eh? Ah, Marvin. Vamos, que asumimos que es retrasado y no sabe meterles hostias, efectivamente. Ni coger un palo de algún sitio y meterles en la cara. Y aparentemente, estos zombis son bastante resistentes porque les tengo que vaciar cinco balas en la cabeza y algunos ni siquiera se mueren después de eso. Pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombis. Sí, me he dado cuenta. No la pierdas. Un genio. Por si acaso. No voy a quedarme mucho. Me iré cuando encuentre a Chris. ¿Eres hermana de Chris? Sí. ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones. En Europa. Desde hace semanas. ¿Vacaciones? ¿Eso es genial? Pues te diré más. Parece que hay una seguida a través de este pasaje. Bien. Eh. Deberíamos ir a un hospital. Oh, no. Olvídame. Puedo cuidarme solo. No. No seas ridículo. Necesitas ayuda. Escucha, Claire. Ponte a salvo. Para que puedas ver a tu hermano. No sé si ponerlo en inglés. ¿Tú qué dices? Antonio, lo pongo en inglés o lo dejo así. Lo necesitarás. A mí no me molesta cómo está doblando. No vas a necesitarlo. Ni me va ni me viene. Ten cuidado. Si ves a una de esas cosas. No importa quiénes fueran. No dudes. Acaba con ellos. Kill them all. All right. ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dado? Como veas. Ya está. Porque para cambiarlo tengo que salirme. Me ha dado algo para... Eh, un cuchillo de combate, eh. Ojo. Espacio preparar. Ese es para correr. Él puede usarse para contraatacar con espacio. Mira. 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 Tenemos cuchillo, Antonio. Tenemos cuchillo. Habemos cuchillo. ¿Solo poner idioma según dónde se desarrolla el juego? Sí, yo también. A ver. Teóricamente en Centroamérica. O sea que... Si usaría en inglés. Ah, esto fue otra cosa. Un poco de cuchillito. Llave. Ya ha tocado, la verdad. Ando tirones. Si veo que se ponen muy molestos los tirones... Eh... Salimos y bajamos la calidad, eh. De... 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 De vídeo. Estándar. Estándar. O estándar. Para dos. Vale. Es que era necesario. Llave que era necesario. Antes teníamos que haber dado una vuelta por aquí. Por cierto. Tenemos de estos para curarnos. Pero yo no veo mi vida. O sea, no veo... Como de hecho mierda estoy. Y sé que tiene la mano en el estómago. Con lo cual algo dañado estaré. Y yo... Mmm... Estoy por reiniciar el streaming, eh. Dale caña. Vamos a combinar. Combo, combo. Hierva verde. Ojo tú. Vamos a coger las cosillas que había por aquí. Guardo y reiniciamos. Ah, no, esto es todo otra zona. Vale, vale. Nada, nada. Bueno. Guardamos. ¿Esto se puede volver a cerrar? No, no. Aguanta hoy y el próximo día lo bajas. Si no aguanta hoy el próximo día... Nada, nada. No te preocupes. Si a mí reiniciar esto no me cuesta nada. Bueno, gente. Reiniciamos un momentito, eh. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video.